¡Cujumbia! Hasta allá, hasta allá, esconde el cofú Mi amor, porque solo dos palabras bastaron para quedar en la vida Jennifer, con mucho sentimiento, del infamoso presencio Y todos los infamosos del barrio Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido, el corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Y que no puedo seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Y en Brooklyn, el famoso Cleo Desde el disco de los OVNIs Sonido, disco móvil 54 En Los Ángeles, California Y los infamosos del barrio Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido, el corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Y que no puedo seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Y en Zapotecán Lagunas, Iván Vidal Y la organización Villanos del Sabor Y en Zapotecán Lagunas, Iván Vidal Y en Zapotecán Lagunas, Iván Vidal Y en Zapotecán Lagunas, Iván Vidal